Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido ¡Vamos Santa Marta! Como naufragar mi miedo, si navego en tu mirada Como alerta mis sentidos, como me roban la calma Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me roban la calma ¡Oiganos! Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aquí a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aquí a mi vida porque sin tu amor Yo me muero ¡Ay! Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el mar el viento al frío Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido ¡Yeah! Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aquí a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aquí a mi vida porque sin tu amor Yo me muero 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 Yo me muero